¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estamos con Maribel. ¡Hola Maribel! ¡Hola Gordon! Y otra vez estamos hablando de las creencias de la gente. ¿Por qué? Porque hay que celebrarlas, porque somos personas distintas y tenemos ideas y creencias distintas. Maribel, primera pregunta. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Y en tu opinión qué tipo de Dios es? ¿Cómo es? Yo, para mí, el Dios en el que yo creo y el que a mí yo le tengo fe, es un Dios que nos protege, que tiene que estar ahí mirando cada cosa que hacemos y que en el fondo está siempre a nuestro lado. Vale. Para mí es el Dios que yo... De hecho, cuando nos pasa algo, cualquier situación, siempre dices, ¡ay Dios mío, ayúdame! Vas, con lo cual mi fe es infinita. Ajá. Una pregunta. ¿En tu opinión Dios es masculino, femenino? ¿Tiene género? Para mí sí. ¿Y qué es? Yo sé que es, no sé, es un hombre. Vale. Pero sin voluntad de hombre. Sin voluntad. Ajá. No un hombre como tal, con sus necesidades, pero un hombre. Vale, vale. Es un hombre masculino, ¿no? Sí. Ok. ¿Y los ángeles? ¿Tú crees en los ángeles? Los ángeles, no mucho. ¿No? En los ángeles no, no tengo mucha... ¿No? No, fíjate, no. Siempre pienso que hay un Dios y que hay una Virgen, ¿no? O sea, que hay una Madre. Y esos son los que a mí me guían y me llevan. Pero ángeles como tal, no. Explícame un poco de la Virgen. No entiendo de... La Virgen... La Virgen es la fe católica, ¿no? Sí. Yo para mí, la Virgen es el tipo de mujer que nació para sufrir. Tanto por la clase, cómo concibió a su hijo, lo que sufrió cuando le persiguieron, desde el momento que fue a dar a luz, que ya era perseguida y demás. Y fue un sufrimiento continuo, como Madre. Que de hecho, nosotras, hoy día, tenemos el... El mismo camino. El mismo camino. Vale. Sí. Ok. ¿Existe el diablo? Sí. No el diablo como tal, pero sí. A ver, yo creo en que hay un ser malo. Y bueno, pues este es el que nos indica por el camino que no tenemos que ir. Vale. Es el camino que yo no elijo. Ajá. ¿Y los demonios, por ejemplo? ¿Existen? Los demonios. Ay, no tengo yo. No. No. Como los ángeles. No. 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 Son cosas que van ahí puestas y no. Vale. Yo creo lo que es realmente, o sea, la base fundamental de la religión, ¿vale? Del catolicismo al que yo hago gala. Sí. Vale. Entonces, ¿la vida después de la muerte hay? Aunque sea católica, fíjate, tengo dudas. Vale. Pero pienso, y a mí lo que me hace pensar es que sí. Tiene que haberlo porque yo tengo que ir a ver a mis padres. Vale. Entonces lucho porque hay algo y me pueda encontrar con ellos. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Pienso que va a ser en algún sitio donde estemos todas las familias. ¿En el cielo? En el cielo, por supuesto. Sí. A ver, si no en el cielo en sí, en algún sitio que represente el cielo y que nos vamos a juntar con nuestros familiares. Vamos. Con los padres, abuelos, no sé. Yo tengo esa esperanza de que sí, nos vamos a... Vale. Muy bien, muy bien. ¿Y qué opinas de los videntes? ¿De los videntes? A ver. Los videntes, como tal, no me gustan. No. No. Sí creo en los curanderos. A ver, a ver, entre comillas. Creo, ¿por qué? Porque lo he vivido desde pequeña en casa. Mi abuela era curandera, pero sin lucro. Mi abuela siempre tenía la casa con muchísima gente. Iba gente enferma, gente mal y nunca jamás pidió dinero. Nunca. De hecho, mi abuela era muy pobre. Y la gente le llevaba, a lo mejor, yo qué sé, un kilo de garbanzos, podía ser, o un trozo de tocino, ¿sabes? Pero mi abuela jamás aceptaba. Ellas llegaban y lo dejaban, pero no porque, ¿sabes? Entonces yo sé que yo, a mí particularmente, mi abuela, yo pasaba con ella los veranos, que me mandaba mi madre para allá, y cuando me dolía la cabeza, mi abuela me hacía una serie de oraciones con un tazón blanco, con agua, y esas oraciones, y me decía, descansa, hija, descansa. Y yo me levantaba nueva, o sea, no es que... Y yo creía en ella, y mucha gente así lo demostraba, porque iban a agradecerla muchas veces, a gracias, tía Eugenia, por habernos ayudado, que, ¿sabes? Nunca cobró. ¿Dónde aprendió eso? A ver, mi hermano, recuerdo que estábamos un día comiendo en casa de mi abuela, y le dijo, pásame, abuela, pásame la oración. Y mi hermano era su nieto favorito, y le dijo, hijo, ni tú, ni tu madre, ni tu hermana, habéis nacido con el don, por lo tanto, no os lo puedo pasar. Tiene que ser una... No quiere decir, nos dijo, que alguien, luego de vuestra descendencia, tenga ese don, pero yo no puedo pasaros la oración. Vale, entonces ella nació con ese don. De toda la vida, sí. Y era tan cierto que si no hubiera dicho mi abuela, mi hermano, hijo, o sea, aunque hubiera sido en privado, y mi abuela dijo que no, no, porque no teníamos ese don. Y no se podía... Vale, vale. Última pregunta, ¿el infierno existe? ¿Existe? El infierno... Yo tengo fe de que sí. ¿Que sí? Que sí. Y espero que toda la gente que han hecho mal, y no se arrepientan, pienso que tienen que ir a un sitio diferente a la gente que ha estado haciendo buenas acciones, portándose bien, o haciendo lo que se debe de hacer. En ello tengo mucha fe en que exista el infierno. Vale. Vale, la última cosa. En tu opinión, ¿para vivir una buena vida? Sí. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Para ser feliz? No, para vivir una vida buena. Ah, para pasar a un... Por ejemplo, ¿para ir al cielo? Pues simplemente nunca ofender al prójimo, vivir la vida honradamente, sin hacer daño, sin robar, ni matar, ni desear malas historias, ni pensamientos hacia otra persona, sino ser feliz con lo poco o lo mucho que tenga cada uno, ser feliz y ayudar en la manera de lo posible al prójimo. No, simplemente, si ser feliz, simplemente así, y con eso, o sea, no tienes que hacer grandes... Lo que no puedes hacer es ni maldades, ni malas historias, ni robar, ni matar, y menos matar en grupo. Sí. Eso es lo que nunca he entendido. Vale, pues muchísimas gracias, Maribel. Excelente, qué interesante. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego.